Bueno, el día de hoy vamos a realizar un compartir con los niños de la cívica infantil y juvenil con el propósito de que los niños aprendan y comprendan que en esta vida hay que ser solidarios, compartir. Vamos a hacer un desayuno o un reprimiento para que ellos compartan este alimento. Vamos a coger nuestro jugo, nuestro pastel y lo vamos a compartir con el compañero que está al lado.